... Como cuando se rompen los chiles, se les quema la cola y todo. Cuando tienen ayudantes normal no salen bien las cosas, que mejor las hubiera hecho solas. Ya, ahorita vas a mirar. Bueno, aquí están las sacitas listas. Y ahí quedaron los chiles. Ya, ahorita miras tú. Ya. Ya.